Presentaba fiebre, dolor de garganta, entonces llamaron a los médicos y le dijeron que no era para alarmarse. ¿Era síntoma de COVID? No tenía síntoma de COVID. O sea, eran los síntomas, pero... Eran los síntomas, pero... Ahora, en el día de ahora, nos dijeron que no... O sea, es negativo, salió negativo. Pero no sabemos si le hicieron algunos estudios. ¿Hay algún estudio? Eso es lo que no sabemos. ¿Ella es una femenina? Una femenina, sí. Son dos y uno detenido acá en el pabellón. Y bueno, nosotros estábamos haciendo también todo esto para que agilicen los trámites, porque la verdad que la alcaldía está súper poblado. Queremos que haya... En cada celda hay 20 detenidos. Entonces, está súper poblado. Queremos que reduzan, o los fiscales, jueces, que vean que hay un montón de gente acá en la alcaldía detenido. Queremos que reduza, que reduzca la... La presencia, bueno, de los detenidos. Sí, los detenidos. O sea, claro. Lo que tienen, este... Lo que están, este, por... Causa leve, sobre todo. ¿En su caso, sus familiares, qué relación tienen con los que están ahí? Causa leve. ¿Qué tipo de relación? Este, ni siquiera lo nombran en la denuncia y todavía el juzgado no responde, ni el fiscal. Que fiscalía y... Fiscalía número 5 y... Garantía número 5 que tenga más corazón y responda a las causas leves. ¿Hace cuánto tiempo que están ahí, por ejemplo, sus familiares? Ya están hace un año, están varios, están, este, hace un año y cinco meses. Hay otros que están, este, hace ocho meses, siete, seis meses. Y todavía no tienen respuesta de nadie, o sea, ni del fiscal. El fiscal Soto, López Soto, está negando, desnegando todas las domiciliarias. Estamos pidiendo domiciliarias por lo menos hasta que pase la cuarentena. O, por lo menos, este, para que estemos todos, este, protegidos. O sea, queremos que respondan y den, este, una solución. Ustedes acabaron de ir a hablar con el director, ¿no? Sí. Pero, ¿no les trajo solución? No, no nos trajeron. Lo único que nos dijeron es que el protocolo que se había activado, este, bueno, la mujer tenía síntomas, pero al día de hoy, este, no, dijeron que no, que no, que nos quedemos tranquila porque no tiene. No sabemos si le hicieron bien los estudios, ¿no? Pero él nos dijo que, él nos dijo que dio de negativo. Entonces, repasemos, ¿es la mujer, es personal de ahí, de la alcaldía? Sí, está alojada en la alcaldía. Ella ingresó el día, no sabemos bien si, y bueno, y de ahí, este, tenía los síntomas. Está aislada con la hermana. Están aislada, o sea, sí nos dijeron que la hilaron. Esa era la preocupación de nosotros, que estén juntos con todos los pabellones y nos dijeron que la, que sí está aislada. Entonces, este, queremos que tomen medida esto, que den una solución rápida y que traten de reducir, porque está muy poblado, bueno, como repito de vuelta, está muy poblado la alcaldía y supuestamente dijeron, el gobernador habló, todos, ¿sabes? Dijo de que él iba, este, iban a dar, este, prisión domiciliaria a las personas que son de bajas defensas, por ejemplo, que sufren a los bronquios y sin embargo hay mucha gente mayor de edad, enferma, que sufren a los bronquios, están con el pab ese que sufren de asma, están con dolor de pulmones y acá aparte hay mucha humedad también y hay personas discapacitadas y mucha gente mayor, mayor edad.